Un motorista fallecía este fin de semana en esta calle de Granja de Rocamora, a pesar de los esfuerzos realizados por parte del personal médico del SAMU que acudió a socorrerle. Sobre las seis y media de la tarde del domingo, un aviso al ZICU alertaba de la presencia de un motorista tendido en el suelo en la calle Alcalde Francisco Ramón Rocamora, en Granja de Rocamora. Hasta allí se desplazó una unidad del SAMU cuyo equipo médico sólo pudo confirmar el fallecimiento del hombre de 54 años de edad. Se está a la espera de los resultados de la autopsia para conocer las causas de la muerte.